...porrarles un droide a los damas miedos. Una antigua unidad imperial con datos muy importantes para la primera orden. Tenemos el droide. ¡Mantengan posición! Bueno, espliega a soldados por aquí. Hay que retenerlos mientras encontramos una vía de extracción. Vayan a la plataforma de aterrizaje y a la sala de control del reactor e impidan la entrada de los soldados tanto como puedan. ¡Tomen eso! ¡Tenemos la presencia enemiga! Envíen más tropas al control del reactor. ¡Vamos! ¡La orden ha picado! ¡No han arreglado! ¡Lanzando granada! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Arriba! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tengo un buen presente. Despacio y con calma. Voy a revisar el plástico. ¡Nos marchamos! El droide está listo. ¡Vámonos ya de este deshuesadero! ¡Vámonos ya de este deshuesadero!